70-200 f4 En este contenido quiero hablar del Sony 70-200 f4 y la idea no es hacer un análisis completo de lo que puedo ofrecer este lente sino hablar exclusivamente de mi experiencia utilizándolo para hacer cobertura de fútbol profesional de primera división en el fútbol argentino y como encaja en mi caja de herramientas Como ya mencioné en otro video este es el único lete que llevo conmigo para grabar que no me pertenece, no lo compré con mi propia plata sino que es de la productora por eso es de las calcomonías que tiene Cosas positivas que quiero mencionar No sé si agregarlo como cosa positiva pero ya de por sí la distancia focal 70-200 es una gran distancia focal para tener si nunca tuviste un teleobjetivo te puedo asegurar que es muy útil en más de menos situación incluso en situaciones donde nos parece que con otro lente ya nos alcanza podrá agarrar un teleobjetivo y tener un mayor alcance es algo muy conveniente para cualquier tipo de situaciones que tengamos enfrente ahora sí entrando de lleno en lo que más me gusta lo primero que te quiero mencionar es lo liviano que es este lente la verdad para ser un 70-200 es bastante liviano me gusta que todo el zoom sea interno cada vez que cambiamos la distancia focal el lente no se agranda ni se achica eso está bueno para que no pierda el equilibrio sobre todo pensando en que lo utilizo a la intemperie en partidas de fútbol y a veces es con lluvia entonces no tener algo que se extienda y se llene de agua pues tenerlo adentro digamos me es una tranquilidad mental poder tener y contar con un lente que no se estire de más me gusta también la definición que tiene a pesar de no ser un lente de la línea FM sino ser un lente de la línea G define la verdad bastante bien me gusta además que es un lente estabilizado acá tenemos los controles para cambiar los modos de estabilización y la verdad que esto ayuda un montón sobre todo lo utilizo con monopié y la verdad que tener la estabilización en la cámara en el lente y utilizarlo con monopié es totalmente usable y eso es gracias a que tiene una estabilización adentro cosas negativas que también quisiera mencionar creo que lo único a mencionar es que es un lente F4 como mencioné tengo los otros lentes que tengo son F4 así que el F4 no es un problema para mí suelo grabar en 1 sobre 50 y con una A7 IV puedo levantar el ISO bastante la realidad es que nunca tuve problemas en las canchas en general me sobra luz y tengo que andar cerrando el shutter o el diafragma para compensar esa luz pero la realidad es que si haces otro deporte en interiores o haces fotografía la verdad tener un F4 para deportes termina siendo bastante oscuro sobre todo hablando de un 70-200 que es una distancia focal digamos bastante más fácil de conseguir en por ejemplo un 2.8 yo si te vas a otras distancias focales más grandes es mucho más normal que las aperturas sean 5.6 y 6.3 digamos pero en un 70-200 para tener un lente zoom todo terreno si el bolsillo te alcanza iría por una versión 2.8 y no por una F4 si es que haces otra cosa que no sea solo deportes en exteriores como es mi caso para grabar partidos de fútbol me gusta pararme en los corners de la cancha donde generalmente se ubican los fotógrafos con lentes largos y a mi me gusta ponerme en esas posiciones cerca de la esquina para poder grabar digamos toda la jugada completa y no solamente el gol o el festejo de gol y con esta distancia focal 70-200 en una cámara full frame como la que tengo es una buena distancia focal para poder seguir digamos toda la jugada completa y digamos agarrar todo el jugador de pieza a cabeza y no solamente partes además tengo la cámara que puedo ponerla en modo crop así que el 200 se extiende mucho más y esto me sirve mucho para grabar el arco contrario o cuando quiero grabar al entrenador dando alguna indicación suelo usar bastante el modo crop de la cámara en conjunto con este 70-200 si pensás conseguir un teleobjetivo para grabar deporte para grabar fútbol te recomiendo 100% que inviertas en algún soporte en algún estabilizador sea un trípode o un monopié mínimamente en un monopié obviamente hay que tomar la mano de la herramienta con tanto asunto te diría que es casi imprescindible tener alguna estabilización mecánica como ya mencioné tener el lente estabilizado es algo que me ayuda un montón para poder utilizar solamente un monopié y poder seguir una jugada de alguna manera prolija digamos idealmente habría que tener un trípode pero bueno eso implica que tenemos que andar cargando con nosotros todo un trípode y armar todo eso a veces no es tan práctico pero con un monopié es totalmente utilizable en líneas generales creo que es un gran lente para grabar fútbol obviamente en situaciones vamos a querer tener todavía un mayor som pero como te digo para estar a un costado de la cancha por grabar jugadas completas creo que la instancia focal es muy bienvenida que sea tan liviano y portable y la verdad lo hace un lente digamos travel friendly que sea digamos amigable para llevarlo con nosotros y que no sea una carga que no sea algo tan pesado y que nos rompa digamos la espalda la verdad que ser liviano y portable se agradece un montón y viene muy bien para ser justamente fútbol y 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 Bueno, si no viste el video donde te muestro mi kit completo a la hora de salir a grabar fútbol, te dejo un link por acá para que puedas mirarlo. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima.